Desde hace 25 años, Premier Automotriz ya se veía como una super empresa. Yo creo que algo que hace Premier Automotriz, sea una super empresa, es que sí realmente se practica y se pone la gente al centro. Para mí, ser gente Premier es generar todos los días experiencias extraordinarias. Vamos a ver cómo lo viven los demás. Es una cultura. Tu día a día, tu trabajo, es vivir con diversión. Estamos muy agradecidos por los temas de las campañas de salud. A mí el que más me ha gustado es el checkbook. Yo antes de entrar a Premier no tenía la costumbre de estarme revisando año tras año. Premier se inquietó por tener una revisión con todos sus empleados. El gran tema que es el cáncer de próstata en el varón. Y de los seis que íbamos a hacernos el examen, cuando nos dan los resultados, yo fui el que salió con el tema de inflamación de próstata. Y mandan mis muestras y salgo, que sale, que está bien. Yo ingresé en un programa de prácticas profesionales. Y se me dio la oportunidad de formar mi carrera profesional en esta industria. Yo he crecido con el grupo. He desarrollado profesionalmente mi trabajo y he alcanzado las metas que me he propuesto. Prueba de ella que pertenezco al Salón de la Fama por tanto tiempo he trabajado. Trabajamos en un ambiente de armonía y de colaboración con todos los compañeros dentro del distribuidor. Cada año Premier Automotriz realiza un evento, el encuentro Premier, donde invita a todas las agencias para poder convivir como una sola unidad. Reconocen el valor de cada uno de nosotros. Los voluntariados es una parte muy importante porque ves a los niños alegres y te hace ver que tiene mucho sentido lo que tú haces de corazón. En el área de la cafetería. Ya sabemos nosotros que tenía una discapacidad auditiva. Me entró la inquietud de ver si le podía yo ayudar. En cuanto le puso, le colocó el chícharo. Doctora Osana, vi la cara sorpresa de ella. Que eso a mí me movió mucho el corazón también. Me siento orgulloso trabajar en Premier Automotriz. Es un orgullo, me siento valiosa. Por fin llegué a un lugar donde siempre quise estar. ¡Gracias!